Por tercer año consecutivo, el gobierno de Guatemala, con el apoyo de la Embajada China a Taiwán, inició en San José del Golfo las Jornadas Médicas Nacionales, con la que se espera asistir en salud a no menos de 25 mil guatemaltecos en toda la República. En la actividad que inició estos servicios participaron la primera dama de la nación Patricia Marroquín de Morales y Jong-Cheng Chung-Lai, embajador del país asiático acreditado en el país. En 2016 se realizaron 50 jornadas, mientras en 2017 fueron 53 y este año tenemos previsto que sean 50 jornadas médicas en todo el país, dijo de Morales. Donde se está atendiendo a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los niños, a todos los jóvenes. Aprovechemos este espacio para poder controlar nuestra salud. José María Godoy, de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente Sosep, manifestó, somos la única secretaría que beneficia a adultos y niños. Y capacita a las mujeres emprendedoras. Esperamos atender 500 personas como mínimo y tendrá una inversión de aproximadamente 2 millones y medio de quetzales. El año 2016 fue exactamente eso, 2017 también, y ahora vamos a 2018 arrancando desde el día de hoy. En total atendemos un poco más de 25 mil personas en estas jornadas, las que coordinamos con China y Taiwán. Más de 25 mil. Pero a la vez se están realizando otras jornadas que nosotros como Sosep estamos realizando en distintos lugares del país. Por su parte, Chung Lai aseguró sentirse complacido de ser cooperante en temas de salud, prioridad del gobierno del presidente Morales. Más satisfecho me siento de ser testigo que existen resultados de los programas que impulsa la primera dama, Patricia. El gobierno de China-Taiwán tiene programas que van dirigidos a salud, con servicios neonatales y donación de medicamentos. Precisó el funcionario de la citada nación. Para Deseate, me informó Noe Pérez.